Mira, ahí está No hay gente fuera, eh Ah, sí, sí, sí Ojo Están cagados, eh Ojo Sooo No, no, no voy a decir so No voy a decir, espera Ojo Buenas tardes Buenas tardes Es Piftrín Es Espectrín, sí, sí, lo veo Veo que es Espectrín Vamos, Slowbro, confío en ti Tipo fantasma Tipo fantasma, eh Espect Madre mía Espectrín tiene la mirada fija en la zanahoria oscura Pero, tío, es que Espectrín a partir de ahora Puede pasar a ser mi Pokémon favorito Vale, no se puede capturar Tipo fantasma, recuerdo Tipo fantasma Pues, a ver qué le hago Creo que le voy a tirar un Hidroariate Puede que tenga que cambiar, eh Doble patada No es una buena elección de movimiento Doble patada Siendo tipo fantasma Y mi Slowbro tipo psíquico Hidroariate Vamos allá, Slowbro A ver lo que le quita Aguanta bastante bien, eh Slowbro está pensando en ir de acampada Pero bueno, Slowbro, ¿qué acampada? ¿De qué estás hablando, Slowbro? Infortunio Madre mía, pero qué ataque especial tiene Qué ataque especial tiene Espectrín, por favor Le sacaba tres niveles Rehincho negro, ¿qué es eso? El ataque especial ha aumentado Pero bueno Pero bueno ¿Pero quién es Espectrín? No sé quién es Voy con Grisnar, eh Vamos a ir con Grisnar Le vamos a meter aquí Un Lariat oscuro, eh Golpe Vamos a ver lo que me quita Aguanta bien Aguanta bien Le saca 25 niveles También afecta, claro Lariat oscuro para Espectrín Y ahora sí Tiene que caer, ahí está Espectrín se ha debilitado Vale, lo hemos relajado Que estaba Estaba arriba, eh Sub con Sube Vale A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Te has calmado? Espectrín A ver, Calyrex Ya ha aparecido Espectrín aquí Demostrando que no era una fábula Que es una realidad Porque era un buen gestor Ojo, ojo, ojo 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 Se cargaba la abeja Calyrex ha evitado que Que se cargase la abeja ¿Estás bien? Sí, creo que algo me ha protegido Sí A lo que ha llamado Calyrex Ojo Uy, con esto Con esto había que hacer algo, ¿no? Sí, hacía falta Hacía falta el pelaje Para la unión, ¿no? Para rienda su unión O algo así, ¿no? Cris negra Parte de la cris de Spectri El amado por hacer Del rey de las cosechas Es suave el tacto Con esto se podía hacer La rienda su unión, creo Menos mal que estabas tú Alquite, mozalbete No sé cómo agradecerte Que le hayas salvado Del pellejo a una paisana Cuesta creer que por esto Para gerrón de un pocón tan violento Era la viva imagen De ese corcel indomable Y compañero de fatigas Del rey en la fábula Bueno, quizá me estoy dejando Llevar por la imaginación Eh, ¿y eso? ¿No es una crin negra? Empezó la leyenda Que si se trenza un pétalo De la brillante flor azulada Que el rey Haga florecer Con esa crin de corcel Se podrían crear Los riendos de unión Que vinculan al rey Con su montura Tengo entendido Que mis propios antepasados Las fabricaban antaño Basándose en la leyenda Pero yo nunca he visto Tal flor en mi vida Y esta tradición Se ha perdido por completo Bueno, dejémonos ya De cuentos de hadas Que tenemos cosas Más importantes que hacer Debo descubrir Alguna medida Para evitar que se pokémon Haga de las suyas En el pueblo Gracias una vez más Por tu nuevo gesto Pero vamos a ver ¿Eres tonto? ¿Qué fábulas? ¿Qué cuentos de fábulas? Ni tonterías Si está el caídex Se acaba de aparecer El poco de la leyenda Por favor El corte de la leyenda Cali Rey me está llamando Quiere contarme algo A ver qué me quiere contar Sí, pues cómete Pues cómete Que nadie te vea Y que nadie nos ayude Con la florecita Con la florecita, eh Hay que ver Cali de X Hay que ver Cali de X Bueno, a ver qué A ver qué quiere ¿Me han curado? Eh, no Pues voy a curar yo Voy a entrar a curar un momento Porque esta vez Lo hubo un poco tieso Suave de... Pues más de lo mismo Y no tardamos nada En venir aquí Descansamos Ahí está Vamos a irte de... De curar Y a ver qué se cuenta Aquí a la izquierda, ¿no? Sí Cali de X ¿Qué pasa? Cuéntate No sé qué habría acontecido La villa sin tu mediación Te lo agradezco Con mi fortaleza de daño Era capaz de reprimir Los impulsos de mi fiel corcel Sin problema Pero en mi lamentable estado Tan solo he logrado Abuyentarlo Si una rienda se unió Mi corcel jamás volverá A obedecerme como he seguido Podemos fabricarlas ¿Cómo dices? ¿Que la materia prima Con la que se fabrican las riendas Es Que su fe en mí Había decaído con el paso del tiempo Más el motivo Fue que se quedaron Sin el material necesario Al menguar mis poderes No he sido consciente De ello hasta ahora ¿Cuántos años perdidos? Hace siglos Que no hago Que no hago brotar Una flor fulgente Porque quiere más poder Del que me queda No obstante No adopté parte De esa energía perdida Concentrándose en mi interior Es primordial Aprovechar esta oportunidad Ahora o nunca Ojo 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 Full gold Floralis Te ruego que aceptes esto Niño humano Ahí está Pues el pétalo Full gold Un pétalo recibido Del rey de las cosechas Emite una luz tenue Uf Único pétalo Es que no he podido crear Las fuerzas aún me fallan Desconozco si bastará Pero te invito a que Quieres una rienda Sonida un sirviente de él Seguramente la vida Aún puedas hallar Algún descendiente Directo de los humanos Que antaño Me ofrendaban las riendas Te ruego que lo encuentres Pues hablemos con los viejos Hola señores mayores Tú creas esto Te voy a charlar Animadamente con todos los lugareños Se ve que tienes donde gentes Ya pero tú no me ayudas en nada Si quieres acuntarte Te convendría leer los libros Que tienen acá en su casa Alguien que sepa hacer riendas Dices Pues que nuestro alcalde Se la da muy bien Vale Dejo de leer Me imaginaba que era el alcalde Pero he querido hablar Con el resto Por si acaso Hola alcalde ¿Qué tal? Hola de nuevo Saludete Mejor aún Hola de nuevo Estimado salvador del pueblo ¿Quieres dar un vistazo A alguno de mis libros? En otro momento ¿Cómo dices? Que necesitas que te fabrique Una rienda a su unión Pues me pones en un compromiso Si viviésemos en la época De mi bisabuela No habría problema Pero ahora mismo Ya no queda nadie Capace de fabricarlas En los tiempos que corren Se trata de un arte perdido De hecho no podría trenzarla Ni aunque supiera ¿De dónde íbamos a sacar La flor que se necesita? Traigo un pétalo No puede ser Ese fulgor azulado ¿Será cierto que reír a las cosas No, no, no Esto es totalmente imposible? Si no me falla la memoria Mi familia utilizaba Dos materiales indispensables A la hora de trenzar La rienda A su unión de la rienda El primero era el pétalo De una flor El segundo mechó De cierto Pokémon Se trata de un arte perdido Hace mucho tiempo Pero al fin y al cabo Estoy en deuda contigo No me cuesta nada Intentarlo Por lo menos Venga Dame las materiales Ojo No creo que hayan tan bonitas Con las que hacía mi bisabuelo Pero algo salvo Ha llegado la hora De desempolvar Esta antigua tradición del pueblo Ojo Por aquí Por allá Ojo Mi voz son un poco Estas cosas se me suelen dar Bastante bien Pero algo me dice Que necesitamos a alguien Con más maña Y delicadeza Para este trabajo No pongas ese caro por favor No sabes como la viento No podría ayudarte Señor alcalde Quiero poner una reclamación No me digas Que lo va a creer este ¿Qué es eso de dejar A sus inquilinos Sin agua caliente? Así no hay quien seduce Es claro que no hay mi idea La viento mucho Iré a echar un vistazo En cuanto me sea posible Oh comandante ¿Esto interrumpo algo? Aquí vienen esas caras tan largas Verás Eso es todo Empezó a asustarme Solo hay que trenzar un par de cuerdas ¿No? Dame los materiales Que yo me encargo ¿Un mechón y un pétalo? Venga Leo ¿Cuál es el siguiente paso? Me presta mucha atención ¿De acuerdo? Engarza el pétalo Fulgor con destreza Trenza la crin El corcel de solteza Oiga la canción Lo forma el mortero del trato ¿Qué le vamos a hacer? Dependidos al río Ojo 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 Que brilla bajo la luz Repasado a los humanos Las entregaban como ofrenda Al rey de las cosechas En señal y hereditud ¿Quién me pensó que tuvieses tanta baña? Esta rienda de unión No tiene nada que envidiar A las que fabricaban mis antepasados Mi hija no puede hacerse agujeros a la ropa Aquí donde me veis Soy todo un experto En reviendos y zurcidos De hecho El uniforme de expedición que te di Está cosido totalmente a mano por mí Bueno A lo que hay vamos Las riendas unidas son tuyas al fin Seguro que no cabe sentir la emoción Bueno, pues La verdad es que pinta bien Pinta bien Ahora con eso Calyrex Ya podría domar a Spectrier ¿Te puedes creer que volví a quedarme dormido De pie aquí fuera? Muy fiel La vas a darme una buena ducha Para entrar al calor Y se había acabado Se había acabado el agua caliente ¿Te puede tener peor suerte? Salí donde fue aburrido de la ducha Que casi me planto en la calle No me he dejado el juego leerlo Siempre se queda parado Pues esto no me ha dejado leerlo Como que Como que ha cortado Calyrex a lo que estaba diciendo Pioni ¿Millomano lograste fabricar las riendas unión? Claro Ah, excelente, excelente La buena La buena Las buenas nuevas Hay fallado O es la buena nueva O son las buenas nuevas Vamos a decirlo en plural Las buenas nuevas se suceden He quedado con el paradero de mi corcel Spectre irá hecho Del templo corona Su guarida Se trata de un lugar Que otrora Frecuentábamos juntos ¿Y qué he estado evitando? Pues no logro soportar con interés A los recuerdos que me trae ¿Será que mi corcel Está rememorando El tiempo que pasamos allí? No puede ser El templo corona No se yergue En lo más alto De la montaña del norte Ah, allá arriba Te ruego que te encamines Hacia allí Llevando contigo La zanahoria Y las riendas unión Yo me adelantaré He depositado Mis experiencias en ti No me falles Vais hasta allí Con Pioni Pues muy bien Perfecto Vale ¿Cuál es el recorrido Para llegar hasta allí? Tenemos que ir al lecho del gigante Desfiladero nevado Túnel ascensión Senta blanca cima Y templo corona Ojo porque está lejos Está lejos Entiendo que vamos a encontrar Bastantes Pokémon por aquí Así que vamos a ir tirando Pues ya, ya Ya, ya Mira, aquí hay huellas Vale, he encontrado Un 2% de las De las huellas De no sé qué Pues hay que encontrar Hay que encontrar Todas las huellas, eh Y no son pocas Y no son pocas huellas Aquí hay otras, ¿no? Sí Has encontrado 4% De las pistas Acerca del Pokémon Prado A ver, ¿qué son? ¿50 huellas? Sí, son 50 huellas Vale, todo esto No aparecía ahora Hasta que no hemos activado esto No No han empezado a aparecer Las Las huellas 10% Aquí he visto otras Esto hay que ir cogiendo Porque esto al final Es para conseguir Un legendario Son 50 Llevamos unas cuantas No sé si a lo mejor Me he comido aquí dentro Es lo que se necesita Para evolucionar A Slowpoke Quizá Cuando termine esta sesión De grabación Me pongo a buscar Ramas de la 9 En la isla de la armadura Y Consigo las suficientes Para conseguir el objeto Y miro Donde se intercambia el objeto Porque por lo que he visto Es eso Son 15 Vale, son 15 Que hay que cambiar Por Por la corona Electrizador Esto es para evolucionar A A Electiviar, ¿no? Si no me equivoco Un masculín por ahí Hay un disco técnico A ver un momento Whiskas Milotic Milotic Otro Pokémon Que cuesta la vida encontrar Pues mira Pues aquí encontramos Un Milotic De la nada Otra vez De hecho estoy Por atrapar A ese Milotic, tío Ya va Por atraparlo, eh No, no, no Por nada No necesito ya Milotic De hecho Milotic Es que aparecía con niebla, eh Aparecía con niebla Pero claro Eh Para pillar la niebla Pues Mucho ánimo Tengo que tener a Milotic Porque aparecía en el juego normal Y tengo la Pokédex normal completa Así que Igualmente voy a intentar atraparlo Está casi al 70 Estaba a muy buen nivel Y oye, pues Igual es mejor que el que tengo Y si no es mejor que el que tengo Al menos me va a dejar experiencia Esta es una captura Que he hecho Porque Porque me apetecía hacerla Sin más No es una captura Muy, muy lógica Pero bueno Milotic atrapado No registramos el Pokédex Evidentemente Porque ya está registrado Y bueno Bueno, experiencia Pues Algo ha dado Vamos a dejarlo en que algo ha dado ¿Ese era Magikarp? Oye, Magikarp es A ver un momento Yo he tapado ahí a dos En algún momento A ver, mira Podemos ver la Pokédex Corona Que por cierto Va bastante llena Va bastante llena Porque hay muchos Pokémon Que ya teníamos O de la armadura O del juego normal Ah, sí, sí Sí teníamos ahí a dos Pero nada, va ahí Caramba, ahí Ahí te quedas Caramba Ahí te quedas Hay que ir En dirección norte No sé desde qué punto Pero hay que ir En dirección norte De hecho creo que antes Habíamos llegado a esa zona ¿No? Desfiladero nevado ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Sí, es por aquí Es por aquí Desfiladero nevado Bien Que le llevan al Beartic Beartic A ver, un momento Es que Beartic Es que no sé si No sé si yo he atrapado Algún Beartic ¿No puedo buscar Un Pokémon aquí? Eh No sé si He atrapado Beartic Es más rápido Me termina el combate Ver si yo he atrapado Y ya está Es más fácil Creo que sí, eh Yo creo que sí A ver, Beartic Ya lo tenemos Más que visto Pero Vamos a entrar al combate Igualmente Y a unos malas Pues lo destrozo Eh Bueno, igual no lo destrozo Porque Starium es 67 No podría escapar Frío polar Pero beartic Eres todo un to Hijo Que el frío polar Tiene que estar al mismo nivel Como mínimo Es tonto Beartic Eres Eres tontísimo ¿Es un Delivir? Es un maldito Es un maldito Delivir, tío Voy a entrar al combate Sé que tengo Atrapado Delivir Pero he entrado Porque es un maldito Delivir, tío ¿Quién ha puesto Un Delivir, tío? ¿Qué haces aquí, Delivir? Ah, que tiene sentido, eh Porque está nevando Y tal Es una zona nevada Y es tipo hielo Pero ¿Pero qué haces, Delivir? ¿Qué haces, tío? Bueno ¿Por aquí hay algo? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí estoy viendo Un disco técnico ¿Por dónde entro? Entro por aquí Por el Por el límite ¡Abocazarro! Eh... Buen ataque Sí, buen ataque Muy potente Ataque para Para intentar hacer Un One Hit KO Porque si no Si no, difícil Esto es Un Veldum Esto es un maldito Veldum, tío Pero Veldum ¿Pero qué haces aquí? Veldum sí que sí No lo tengo Y hombre Metagross Ojo, eh Ojo, Metagross Tío, que ha entrado Nuevo en este DLC Vamos a intentar Atraparlo con la Gloss Ball Venga Muchísimo ánimo Para todos, eh Muchísimo ánimo Para todos Porque ese Veldum Tiene un ratio De captura Bajísimo Voy a tocar con Hidroariete Creo que es poco Eficaz el Hidroariete Pero También son poco Eficaz los otros De hecho El ataque tipo veneno Morus cañón Ni siquiera afecta Generaliza golpeas Logro Venga, sí, sí Algo digas Está un poco tieso Vamos a tirar una Ultra Que creo que llego de sobra Ultra Ball 71 Llego de sobra Y a ver si cuela Veldum, ¿qué tal? ¿Mono? A ver ¿Tengo algo para Provocar alteraciones Estados? Gapé típico Creo que no tengo Nada que provoque Alteraciones Estados Creo que no tengo Nada, tío No, bolsa No, la bolsa Seguro que no tengo Nada Paz mental No 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 Pero sí que no poco Me queda otro Que insistir con los Ultra Balls Ya no puedo golpear Porque le queda Bastante poco Así que me queda Esperar un poco Que vaya perdiendo vida Con el granizo Y que en alguna De estas cuele Pero Veldum Bueno No estamos descubriendo Nada Con el Bajo ratio De captura De este Pokémon El granizo Sigue bajando la vida Ya está en rojo Ya en rojo Bueno, pues Igual tenemos Las probabilidades Y tenemos suerte ¿No? Uno Dos Tres Y no es el cuarto Pues no, no El cuarto giro No pasa nada Veldum No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Veldum No sé si va a aguantar Algún turno más Tampoco estamos ahora mismo Tampoco llevamos aquí Veinte turnos Entonces la turno Tampoco lo veo tan efectiva Tan pronto Así que toca insistir Con los Ultra Balls Bueno, no sé si ha sido La última Ultra Ball Veldum ataque con placaje Sobrevives Creo que sobrevive un turno más o menos Va a sobrevivir Y este yo creo que ya sí Es el último turno Veldum Te atrapas O te atrapas Es que no No hay mucha más selección Pues Veldum ni siquiera gira Pues venga Antes ha estado a punto Y ahora ni siquiera ha girado Pues no entiendo No tiene ningún sentido Vamos a ir Veldum Pues La respuesta es La respuesta es no La respuesta Sorprendentemente Es no Veldum sigue vivo Está un PS ¿Uno? Veldum ¿Tenías la oportunidad De unirte a mi equipo? ¿O tenías la oportunidad De morir en el hielo? Con el granizo Granizándote en la cabeza Veldum En la cabeza ¿Qué has elegido? Has elegido morir Has elegido Que te caiga el granizo En la cabeza Y morir en la nieve Porque yo no te voy a sacar de ahí Te hubieras sacado conmigo Si hubieses venido Si vas a ir solo Te quedas ahí Es el logro afuera Vamos a poner a Suicom Por ejemplo Mira a Suicom A ver Suicom No ha pintado mucho Porque al final Que aparezca Suicom Y no otro Pokémon Ha sido una cuestión de suerte Pero Pero bueno Vamos con Suicom Pero lo dicho Que tengamos a Suicom En la nieve Ha sido cuestión de suerte Porque al final Era un legendario Tío Esto parece Los abedules En Minecraft Tío Estamos en el Minecraft Nos hemos ido al Minecraft Tío Esto parece Los abedules En Minecraft Pero bueno Estos son los abedules En Minecraft Tío Son iguales Si, si Se enojas Se enojas Porque Está nevando Pero son los abedules En Minecraft Tío Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? Bueno No sé qué ha pasado Porque Veldum No se ha atrapado Si Veldum No se ha atrapado Nada me hace pensar Que Meta Se vaya a atrapar De hecho Meta va a ser más difícil de atrapar Pero Al final esto no deja de ser probabilidades Hay probabilidades muy bajas de atrapar a Veldum Como hay probabilidades muy bajas de atrapar a Meta Más bajas todavía Pero esto es cuestión de probabilidades y de suerte Oye No hemos tenido la suerte de otro para Veldum Quizás si tenemos la suerte de otro para Meta Granizo golpea Vamos a ver con qué ataco Porque Es que no sé ni Ni cuál es el set Voy a usar A ver Voy a usar hidroaliente Porque tampoco Información de Pokémon No hay información de mi Pokémon Por favor No No Esta información no quiero No, no Quiero ver Información de estadísticas Sweet Quiero ver estadísticas Por favor Tú eres atacante especial ¿No? Bueno Es un atacante claramente especial Pero es que tiene hidroaliente Y los otros dos ataques son Bueno El otro ataque es paranormal Que es tipo Tipo psíquico Contra Pokémon Tipo psíquico Como en Mena Psíquico Acer además Voy con hidroaliente Vamos a ver cuando le quitamos Con hidroaliente 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 Bueno O sea Bueno No sé No ha quitado mucho No No ha quitado mucho Segundo Segundo hidroaliente Vamos a ver En qué condiciones Queda Meta Después de este golpe Si podemos atraparlo O no Se ha quedado en rojo El granizo golpea Puff No vamos a tener muchas oportunidades Vamos a tener pocas oportunidades Vamos con una Ultra Ultra Gol para Metan Esa otra parada No fijas Sorpresa Todos sabíamos que iba a pasar esto Todos sabíamos que iba a pasar esto Granizo golpea Metan que se queda bastante tocado Granizo golpea Dominas Huicum Ultra Gol Ultra Gol Ahora es Ultra Gol Bien Era el último turno Diría que era el último turno Yo sé Diría que era el último turno Bueno Pues nada Meldum ha elegido Morir en la nieve Metan Ha elegido también Morir en la nieve Bueno Si queréis elegir Morir en la nieve Adelante 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 Elegir Morir en la nieve Hay un Meldum ahí Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Yo ya he intentado capturar un Meldum Ya he intentado capturar un Metan No Voy a intentarlo más Envidio Envidio Porque me he ofrecido bastante tiempo intentando capturar estos dos Pokémon Pero ya Bueno Los capturaré en algún momento yo fuera de cámaras No Metan Ahí te quedas Snorung Lally Estos Pokémon no los atrapan porque ya los tengo Tampoco es cuestión de estar aquí atrapando todo No Voy a atrapar evidentemente Pokémon nuevos Pokémon que aparecen de nuevas aquí Aquí tenemos este objeto A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mochila escape Si el portador ve reducida a sus características Será sustituido por otro Pokémon del equipo Bueno Eso es El objeto tirar del cable El objeto tirar del cable Y comete toda la mierda Es ese Es ese Es ese objeto Es ese objeto A ver ¿Qué de aquí? No, no, no quería hablar con su No No, no tengo nada de encontrar En ese momento pues no quería contarte nada Túnel de ascensión Túnel con los Con los Zubat Eh Espérate porque estaba intentando evitar a Zubat ¿Es nuevo Pokémon Zubat? Espérate porque me da que sí, eh No me suena nada a Zubat, eh No, no Y claro que no me suena ¿Qué es nuevo Pokémon Zubat? Zubat como nuevo Pokémon en un DLC Pero bueno, pero ¿qué es esto, tío? Si Zubat es el Pokémon más visto de la historia Bueno No se me ha visto, pero Está en un top Top 10 Top 10 de Pokémon que se ve en más juegos diferentes Seguro Zubat junto con Pikachu Geodude es otro que aparece muchísimo Y no sé Y no sé, alguno más habrá Charizard Charizard aparece también Muchísimo Además siendo inicial Este es Carving Eh, Carving Pues tampoco me suena, eh Carving Tampoco me suena Además te tiene el alcalde Que tenga el alcalde Quiere decir que aquí hay Aquí hay cositas, eh A ver, Carving ¿Hay cositas? Hay cositas, hay cositas Roca, hada Si no me equivoco a este Pokémon Un poco, un poco raro Un poco raro, Carving Yo pensaba al principio Que era un Pokémon singular, eh Evidentemente No, no es Carving Golpe crítico Bueno Carving se ha propuesto Tocarme a los juegos Hidroaridente No lo mates, por favor Vale, me gusta Me gusta Fuerza lunar, eh Bueno, soy con va a aguantar Pero, pero ojo Va a aguantar, pero ojo Voy a traerle una casual Que estamos en una cueva A ver, Carving ¿Te animas? ¿Te animas? Tanto amarillo Casual Uno Dos Tres Se ha animado Carving Se ha animado Pues ha atrapado Carving Que ha atrapado también Zubat Cueva Cueva interesante Cueva interesante Sin duda Ahí está Carving registrado Pokémon joya Rocaada Como bien decía Y Tenemos un Vagón Bueno Vagón Veldum Pues Pues a ver el ratio De captura De Vagón Creo que nuevo, ¿no? A ver si me estoy colando No, no me suena Salamis No, no me suena Vale Vale Pues De primera Suena Menos Gol Colarear No tiene Minta Puff Y de encima Veldum Y este es peor Porque este ataca Veldum al final No hacía mucho Pero este ataca Voy con paranormal Paranormal Vagón Ráyate un poco Oh Pues mira Pues perfecto Doble filo No, perfecto No, porque hace doble filo Y se va a suicidar Golpe crítico ¿Puedo dejar de recibir críticos? Mira, no ha muerto, ¿eh? No ha muerto Voy a cambiar de Pokémon A riesgo De que se suicide Con el doble filo Pero Paso de que me ha dado su La verdad No hagas doble filo Vagón No hagas Doble filo Lanza llamas Bueno No es doble filo Golpe crítico ¿Puedo dejar de recibir críticos a este Vagón? Por favor Por favor Eh Game Freak No sabía ni qué iba a decir Yo iba a decir Konami, tío Por favor, Game Freak Bueno, Vagón Vagón está buscando descaradamente suicidio ¿Otro golpe crítico? ¿Pero cuántos críticos me ha dado Vagón? Que me ha dado tres críticos seguidos Pero bueno, ¿qué pasa con Vagón? ¿Qué pasa con este Vagón? ¿Quién es este Vagón? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Pues mira Atrapado Vagón Que por cierto No se estaba haciendo daño No tenía Recoil No sé si será por una habilidad o algo Pero no se estaba haciendo daño con el doble filo Pokémon Cabeza Roca En verdad todo se va Vamos un segundo, a ver ¿Qué habilidad tiene? No puede dañarse con sus propios movimientos Pues efectivamente No tenía Recoil por la habilidad Por esa habilidad de Cabeza Roca Que la verdad es que no conocía Pues nada, pues Vagón atrapado Y a seguir con el desfiladero este De la muerte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.